bueno y vamos a revisar el primero de los plugins bueno es un par que hace una tarea parecida de los plugins de era for este es el caso de los de essers aquí tenemos dos de essers que sirve para arreglar problemas como esto hola estoy haciendo una prueba de mi voz con mucha s aquí mucha s s y esa sibilancia puede hacer que la pena puede arruinar una grabación en realidad está haciendo mucho ruido que al grabarse suena como ruido blanco suena pues suena mal son artificial entonces necesitamos quitarlo entonces para esta grabación voy a usar primero el era de esser esta es la primera versión la versión digamos sencilla que tiene la ventaja de que nos ayuda a quitar la s únicamente moviendo una perilla fíjense la perilla principal nos permite quitar la s estoy haciendo una prueba de mi voz con mucha s ahí es un poco más suave hola estoy haciendo una prueba de mi aquí es un poco más duro ya soy un poco irreal pero hay que buscar cuál es la sección o la región donde suena bien noten como automáticamente detecta dónde están estas heces que resultan muy molestas y nos da opciones porque el rango que automáticamente el rango de frecuencias que automáticamente detectó y que está atenuando puede ser un filtro delgado normal estoy haciendo una prueba de mi voz con mucha s y para saber exactamente lo que está haciendo podemos presionar el botón dif lo que nos permite oír únicamente lo que está quitando lo que está suavizando fíjense si le pongo mucho próximo oímos que esto es lo que está quitando y aquí es donde podemos oír la diferencia entre broad normal y narrow pueden ver que en narrow se enfoca en una frecuencia casi alrededor de los 8000 hertz bueno esto es nada más como referencia porque en realidad lo usamos sin dif si notamos que no es suficiente necesitamos quitar un poco más de s podemos presionar el botón intense suaviza todavía un poco más si no sabemos qué configuración nos va a ayudar podemos por ejemplo dejar esta movernos hacia el lado A y crear otra por ejemplo en este caso tal vez broad funciona mejor pero para comparar necesito pasar entre esta con broad y la configuración que había hecho con narrow entonces por medio de A y B puedo hacer una prueba A guarda una configuración y B guarda la otra en este caso me gusta más con narrow creo que se oye mucho más natural pero bueno si quieren más opciones para eso podemos usar el deésser pro esta es otra versión que tiene unas cuantas opciones adicionales también tiene una perilla principal también podemos oír la diferencia pero aquí tenemos dos opciones más por ejemplo podemos enfocarnos en un cierto tipo de frecuencia este es un filtro que nos permite decirle qué tanto va a quitar desde la frecuencia que elijamos hasta 8 kilohertz que es normalmente donde el rango donde existe esta sibilancia o esas heces molestas fíjense aquí ya estamos marcando un rango mucho más angosto y también shaping sirve para decirle qué tipo de frecuencias va a eliminar aquí por ejemplo en sharp es mucho más preciso recuerden lo que estamos oyendo en este momento es lo que está quitando y soft es un algoritmo un poco más flojo deja pasar algunas S y bueno recuerden estamos oyéndolo con diff no es la forma en la que se usa esta es para oír lo que estamos citando entonces se quitó diff creo que así me gusta pero me gustaría probar otra configuración también tengo A y B voy a probar por ejemplo un poco más enfocado a frecuencias altas un poco más duro el shaping hola estoy haciendo una prueba de mi voz vamos a quitarle un poco de processing hola estoy haciendo una prueba de mi voz ahí se oye que ya se está ensuavizando la S pero vamos a probar entre A y B hola estoy haciendo una prueba de mi voz con mucha S hola estoy haciendo una prueba de mi voz con mucha S hola estoy haciendo una prueba de mi voz con mucha S este es un punto de inicio ustedes pueden modificarlo este es para platillos y hablando de platillos vamos a probarlo con este loop vamos a apagarlo este es el sonido o mi loop como viene grabado quiero quitarle un poco de esa sibilancia en los platillos creo que después de unos cuantos unas cuantas repeticiones me va a cansar entonces vamos a quitarle un poco de ruido ahí está noten que automáticamente el preset puso shaping en soft porque para este tipo de sonidos soft es más recomendable aunque nada nos impide probar creo que suena mucho mejor vamos a probar apagándolo y encendiéndolo si creo que suena mejor así aunque de ser y de ser pro fueron creados para voz nada impide que también los hacemos para música